Oye, yo estaba haciendo algunas más, porque son fáciles algunas, esta es fácil. Ahí Camichu, nuestra asistente de dirección embarazada, dice que, ahí dice, karateka. Karateka, claro. Y a estas personas también creceron. José Leomada, Ayelman Ríquez, Clau. Antigua, clásica y simpática esta. Ahí dice que yo, Camichu, en su embarazo. Eso, 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 eso y eso. No, esta es, digamos, la tiro mejor. Ya, a ver, ¿cómo es? No, esta es, palo, 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 palito, palo, eh, 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 palo, palito, palo, eh. Viste, es antigua, clásica y simpática. Esta ya es más complicada. Perdón, y ahí, eso después terminaban, hace años, era, eh, que se vaya a mí. ¿Te acuerdas? No, ¿qué la tenés tú? ¿Tú no cantaste que se ve piruchea? O sea, ya tenían las fotos tomadas. No, para nada. No, 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 de verdad. ¿Te acordás? No te acordás. No sabías eso. Palo, 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 palito, palo, eh, 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 que se vaya, Pinochet. Tendría que ser una caricatura, no, no, tranquilo. Es verdad. Oye, esta. Ahí, ¿qué dice? Esa está complicadita. Sal. Luego, una pista sería que cuando dijimos esta, dijimos, sobre gusto, línea, así que está debajo, sobre gusto, no hay nada escrito. Allá, entonces, sobre sal, si hay cosa escrito. Sobresal, ya tenemos eso. Sobresalta, sobresaltí, sobresalí y te. Aquí le voy a dar otra lista. Aquí hay una letra I que está dentro de la letra T. Ah, sobresal y dentro de la T, ¿no? Y en T, ¿cierto? Y en T. Y en T, por lo tanto, sobresaliente. Y en T, bueno. Estas cosas tú las inventás ahí. No, hay algunas que invento, pero hay clásicas. Nunca, nunca hiciste la página que venía en el diario La Estrella, donde venían los jeroglíficos. Sí, me encanta. La estrella va al paraíso. Me encanta. Notable página. Yo el pulle no lo saco, el pulle lo invento. Dentro de las casillas que vienen no le leo la cosa. Yo invento el pulle y todo lo que yo tengo. Bueno. No importa una raja. No, no importa, no importa. Lo mismo, ¿sabes? No, lo mismo lo que hay ahí. Yo le hago. Es más. Yo a él le da la misma. Él dice, paína, fruta, mire. Es, es. ¿Por qué tengo que estar haciendo caso? Es. Bueno, me gustó este asunto del instinto de la inteligencia que yo sé que hay al pendiente. Porque ya mire, mi... Uy, cómo vas ahora, ahora. Bueno, pero ya que estamos entretenidos, les voy a mostrar otra imagen. Quiero que piensen muy bien, porque ya se dieron cuenta que sí existe inteligencia. Y que están expuestos los animales a experimentos donde no los hacen sufrir, que solamente para ver su comportamiento, cómo actúan frente a ciertas cosas. Por observación, entonces, hay unos animalitos que en este caso el que están viendo ustedes es un cuervo o un grajo. Y que uno de los pocos animales que ocupa herramienta, aparte del chimpancé, que para poder sacar estos gusanitos que están en el interior de los troncos, que ya, ya, no, no, no tienen vida esos troncos, estos gusanos se los están comiendo, ¿cierto? Pero el grajo o el cuervo se alimenta de ellos. Entonces va a buscar un palito. Pero no escoge cualquier palito. ¿Por qué? No, porque escoge uno que ya él ha tomado la medida para poder llegar a donde, sí, donde está el gusanito. Es más, con ese palito puede arrastrar el gusanito. Pero también ha aprendido que lo podría perfectamente pinchar. Por lo tanto, ya no es válido tener un palito que no lo va a poder pinchar. Entonces saca una parte de una hoja que sabe perfectamente que en el borde tiene una nervadura con puntas. ¡Qué loco! Y puede el otro lado liso. Por lo tanto, una verdadera cigarrarra la que mete en la perforación donde está el gusano. Ah, o sea, quedan en el chito como un anzuelo. Exacto, porque en el borde de las hojas tienen verdaderas dientes como el cerrucho. Y fíjate tú que saca el largo adecuado. Y siempre el borde. ¿Qué pasa? Entonces allí no está ocupando necesariamente el instinto de lo que podríamos hablar. Y yo ya me cargo entonces al bando de los científicos que hablan perfectamente de lo que es la inteligencia. Ojo, la observación es muy importante. Aquí hay un pescador en Canadá, Alaska, que pone un sistema para capturar las truchas. Él se va, deja el cebo. El cuervo, ¿cierto? Ha observado esto y sabe que por el movimiento ya la presa está capturada. ¿Qué tiene que hacer entonces? Subir el señuelo, pero sabe que perfectamente por el peso, al resbalarse, que lo va a tener que ir pisando con la patita. No. ¿Sí? Va a obtener el pez que quería el pescador. Pibaracho. O sea... Es un pájaro pibaracho. Por observación. Mucho tiempo el hombre no sabía cómo le robaban los peces hasta que descubre entonces a estas aves que son las ladronas en el fondo. Se ha hablado mucho del cuervo ladrón. ¿Así le llaman el cuervo ladrón? Sí, claro, el cuervo ladrón. ¿Qué pasa? O que los cuervos son ladrones. En el fondo lo que está haciendo es ocupar su inteligencia. Y el hombre sigue haciendo experimentaciones para ver hasta dónde puede llegar esta inteligencia. O sea, al cuerpo le importa nada. Que el tipo esté ahí pescando y que... Le importa nada. Él ocupa su inteligencia. Y le ponen ahí colgando el alimento y entre medio una piedra. Entonces él sube esto para poder alimentarse. Se acostumbra. La pisa con la patita para que no se vaya hacia abajo. Pero la pregunta del hombre es... ¿Y qué pasa si le pongo cruzado y en una le pongo la piedra y el otro el alimento? Sabrá elegir... Se pone dilemas. Claro. Sabrá elegir cuál es la piedra y cuál es el alimento y lo hace perfectamente bien. Elige, sabe dónde está el alimento y toma la cuerda que es justamente la necesaria para poder alimentarse. O sea, muestras de inteligencia el cuervo las ha dado pero ya extraordinariamente bien dentro de lo que significan los experimentos hechos por el hombre. Realmente impresionante ver cómo estos animales... Y la gente lo sigue... Nosotros todas las semanas decimos lo mismo. La gente sigue mirando así con desde la naturaleza. Pero la naturaleza nos tiene muchas lecciones que hay. ¿Qué pasa con este ratoncito? Aquí nos vamos a colocar a un ratón para ver también qué es lo que pasa. Adentro de un laberinto transparente se le va a colocar el alimento en el interior, en el centro del laberinto. Colocamos este ratón con algunas puertas obturadas y otras dadas para que el ratón tenga el aprendizaje de saber dónde y cómo llegar al alimento. La pregunta es, ¿sabrá después, si le cambio el circuito, le cierro otras puertas, ¿sabrá después escoger? ¿Tendrá una memoria, una memoria, digamos, lo suficientemente amplia de retención, un mapa mental? ¿Aprendense un mapa? Y resulta que sí. El ratón llega nuevamente al alimento por otro conducto, pero sabe perfectamente por dónde irse. O sea, va a escoger el camino más corto. Esto hace pensar que es por eso que bajo nuestros pies, en aquellos túneles subterráneos, las ratas saben desabomberse muy bien para buscar el alimento y que llegan por un olfato extraordinario al interior de nuestros hogares. Antes de saber ustedes, tengan mucho cuidado que las ratas también saben perfectamente dónde tenemos nuestros elementos de comida, porque saben llegar a ellos y además se dejan llevar muy fácilmente por la música. ¿Qué es lo que pasa con un elefantito? La matriarca lleva a su manada, al igual que la rata, por un aprendizaje del camino en donde poder encontrar agua. Ya. Ya, estos elefantes pueden estar cuatro días sin beber agua, y ese es el mayor riesgo, caminar más de 60 kilómetros y soportar temperaturas tan altas como 36 grados. Por lo tanto, aquí no puede cometer un error de equivocarse de camino. Porque sería mortal. Es mortal. Y no mortal para un ser, sino que para toda la manada. La confianza que se tiene entre el macho, las crías, las tías, los tíos, todo para llegar a un lugar que nosotros al mirarlo no sabríamos si hay agua o no. Él con las patas, ¿cierto?, va a encontrar que bajo esa arena que está ardiente hay una poza donde poder beber agua y así poder vivir en un lugar como el desierto de Namibia, en África. Que esas son las descripciones que le estaba dando, de 36 grados. O sea, cualquiera puede morir, cualquier animal. Por lo tanto, aquí hay una retención de memoria, un mapa mental como lo hizo la rata, y lo encontramos en un mamífero tan grande como el elefante. Extraordinario. Tinta inteligencia. Inteligencia. Y de hecho, cuando hablamos de inteligencia, también perfectamente podemos hablar de una buena memoria. Y aquí tenemos un animal que está considerado, ¿cierto?, como la memoria del elefante. Sí, porque cuando es el elefante, como que no olvida nada. Exactamente. Y es el elefante que tiene cuatro rodillas. ¿Viste que tú ya te lo vendiste? ¿O te importa una...? Me importa. No, yo creo que te importa, porque a ti te gusta aprender. Y ese, mira el picador. Bueno, estamos hablando de buena memoria, ¿cierto?, siempre nos preguntamos, y los científicos decían, bueno, ¿cómo sabrá si un colibrí en la mañana se enfrenta a cientos y cientos de flores? ¿Cómo sabrá cuál es la que tiene la sabia y cuál es la que no tiene? O, ¿cuál fue a buscar la sabia y que ya no quiere perder su energía en ir de nuevo y no encontrarla? Porque han de saber ustedes que este animalito gasta sus energías muy rápidamente por las cientos y cientos de aleteos que hace por segundo. Por lo tanto, ¿qué hacer entonces? Hagamos un experimento. Vamos a colocar un líquido dulce en diferentes, haciendo como plantita en diferentes pocillos, y vamos a ver si él, cuando va a recoger ese alimento, lo repite. O ya tiene una memoria, ¿cierto?, de visualización, en donde sabe perfectamente qué planta visitó, qué flor visitó y cuál no. Y aquí dentro de este experimento queda muy claro que por una observación extraordinaria del ave, ¿cierto?, las tres primeras que están a mano derecha en vuestras pantallas que aparecen en ese círculo, es lo que ya fue. Ya visitó. Por lo tanto, ya no vuelve. Y ahora se va a las del otro lado. ¿Qué nota? O sea, una memoria visual increíble, extraordinaria. El vuelo del colibrí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en un momento dado que antes de tomar el segundo vuelo, el ave defecó. Sí, hizo. ¿Cierto? Pero un... En el caso del colibrí es terriblemente importante. ¿Por qué, Iván? Porque es un ave tan liviana y tiene un gasto energético tan extraordinario, que tiene que evacuar lo más rápido posible para poder tomar más alimento porque si no es mucho peso. Por lo tanto, evacúa rápidamente. Está todo el rato bien. Por eso que yo pedí que lo dejaran en la edición para poder explicar ese que es un dato curioso entre medio de lo ya tan curioso que estamos hablando de lo que significa la memoria visual. Que para nosotros es muy importante los puntos de referencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez estando en la playa, que cuando a unos chicos les daban permiso para ir a mojar las patitas en el agua. Claro. Y como no hay puntos de referencia en el mar... Ahí acaba de hacer cacuca. Ahí hizo la cacuca. Exacto. Y ahora va a las que no había visitado y así se alimenta. ¿Y qué pasaba con el...? Mira, continúo con el ejemplo. Yo no sé si a ustedes les pasó, dije, que cuando iban a la playa nos daban permiso para ir a mojar las patitas, ¿cierto? Claro. De repente tú te vas moviendo, no te das cuenta... Termina y más allá. Y terminas... Pero metros y metros de por allá. Sí. Te das vuelta y no está la mamá. Y no hay nadie. Y es porque nosotros no tenemos puntos de referencia hacia el mar. Entonces nos perdemos. Todo lo que estamos viendo aquí son verdaderos puntos de referencia y este es uno de los que más puntos de referencia necesita y tiene. Esto es... Lo vamos a ver de la siguiente manera. El cascanuesis. El cascanuesis es capaz de recoger 30.000 piñones a lo largo y ancho de 100 metros cuadrados. 30.000 piñones que los esconden en diferentes lugares. 30.000 piñones. También piñones que los esconden en diferentes lugares. Tiene que tener una memoria extraordinaria para que después de seis meses tenga todo un alimento porque vienen las épocas de invierno. Esto significa que donde las esconden además está sujeto a que todos esos puntos de referencia queden lamentablemente cubiertos por la nieve. Pero también busco puntos de referencia mayores que el tamaño de lo que cae la nieve. Por lo tanto, él sabe que entre medio de esas dos piedras que está ahí, en un espacio que hoy día está cubierto por nieve, va a encontrar uno de los piñones que ocultó hace tres, cuatro o cinco meses. Y la música ad hoc. O sea, verdaderamente extraordinario. Mire, ahí lo encontró. Ahora, él tiene un asiento de un 90% de encuentro de esta cantidad enorme de 30.000 piñones. Puede alimentarse todo el invierno sin ningún problema. Nada más que por un mapa mental, una ayuda memoria de los puntos de referencia. Este es el campeón mundial de tener una memoria extraordinaria. Ahora, si alguien se pregunta qué pasa con el otro 10% que no encuentra, bueno, gracias a que no encuentra ese 10% es que existen los árboles también. Mira. Porque ahí entonces le da tiempo a la semilla que emerge en la época que tiene que hacerlo y salen arbolitos nuevos justamente para tener el alimento posterior.